El ritmo está muy prendido Algunos ya están bailando Se encuentran ya los amigos Las cervezas se están creando Si te quieres divertir No tardes mucho en llegar No te vas a arrepentir La noche es para gozar No te demores Va a comenzar el nuevo ritmo Que es la moda Es algo que acaricia el cuerpo Y te enamora Así que niña ven acá Estoy más que seguro Que a ti te va a encantar La gente está loca Haciendo para papá Diego Herrera y todos Haciendo para papá Y no se demore mi niña El ritmo está para bailar y gozar El ritmo está muy prendido Algunos ya están bailando Se encuentran ya los amigos Las cervezas se están creando Si te quieres divertir No tardes mucho en llegar No te vas a arrepentir La noche es para gozar No te demores Va a comenzar el nuevo ritmo Que es la moda Es algo que acaricia el cuerpo Y te enamora Así que niña ven acá Estoy más que seguro Que a ti te va a encantar La gente está loca Haciendo para papá Diego Herrera y todos Haciendo para papá La gente está loca Haciendo para papá Diego Herrera y todos Haciendo para papá La gente está loca Haciendo para papá Diego Herrera y todos Haciendo para papá